El 30 aniversario del centro de jubilados atardecer. Yo voy a festejar con todos, para que los abuelos estén bien. Yo nada más tengo para decirles y que Dios los bendiga. Y a todos los jubilados presentes, que pasen un buen día. Crecieron mucho, la verdad es que es un centro de jubilados que cuando yo venía, primero no tenían la sede, tenían el lugar en el fondo, fueron creciendo, no tenían consultorios de PAMI, la última vez me pidieron estas veredas que logramos hacer, así que como siempre, los domingos aprovechando para acompañar a las instituciones, no en sus aniversarios. Centros jubilados, clubes infantiles, sociedades de fomento, para nosotros son el eslabón que nos une con los vecinos para poder gobernar, porque en realidad el vecino pide por ahí por el frente de su casa, pero la institución pide por el barrio entero, entonces podemos trabajar mejor, priorizar trabajos, saber para dónde tenemos que hacer, priorizar obras públicas, por eso siempre por medio de centros jubilados, de clubes infantiles, de sociedades de fomento, nosotros con ellos gobernamos, y en especial las sociedades de fomento, porque los abuelos han trabajado mucho por Berazategui, son los que se han bancado en las peores épocas de nuestra ciudad, y bueno, ahora tienen derecho a disfrutar. Cambió mucho la situación de los abuelos y también de los centros jubilados, antes les dábamos subsidios por ahí de 1.500 pesos o de 2.000, y en este caso con cooperativas de Argentina trabaja, invirtimos 2.200 o 300.000 pesos y terminamos las sedes. Ha cambiado mucho la situación del país y eso se ve reflejado obviamente en todas las edades, pero mucho más en los abuelos.